Soy el amor Eres lo más tierno y primoroso Que yo he tenido entre mis manos Haberte conocido es tan hermoso Que aún no salgo de mi asombro Te juro que me gustas demasiado Bella, amorosa, dulce y suave Mezcla de amor y mil deseos De ti no cuesta nada enamorarse Amarte es como amar al ángel No quiero despertar Mi ángel de amor Y te llenamos la emoción De amarte así Se quedan cortas mis palabras Al decir Que te amo más Que nadie Mi ángel de amor 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 Mi ángel de amor